...sobre el sector derecho nacional, el balón se pierde afuera, hay lateral, hay lateral que favorece a Cerrito, va a sacar el balón Alejandro Villoldo, va a jugar con las manos el ex hombre de Plaza Colonia de Defensor entre otros, allí viene tomando en la mitad de la cancha el bala Damián González, González tira largo, pelotazo sobre el sector derecho, va tomando la pelota Cerrito que sale ahora con Perujo, Perujo en corto para Perea, Perea se apoya con Rodríguez, Rodríguez vuelve a jugar para Perea, la mueve en la mitad del campo, Cerrito entregan atrás el balón para que sea controlado por Amondarain, Amondarain pone sobre la izquierda, va largo en vivo, al centro del campo toma la pelota Villoldo, la pierde, la pierde Cerrito la recupera Nacional con Emiliano Martínez, Martínez se apoya atrás con Marichal que sale tocando sobre la punta izquierda para que el balón sea dominado con Cándido que se apoya con la borda Y luego mejor en carnes, chorizos y pollo lo encontrás en un solo lugar, Carnicería el 20, ofertas en asado, pamplones y mucho más, Carnicería el 20, sorteamos una parrillada completa por semana, Doctor Puey, esquina Ortiz en las piedras La pelota la viene jugando Emiliano Martínez, Martínez para la borda, la borda ubicada en el fondo, levanta la cabeza, toca atrás el balón para que sea controlado para el arquero Rocheta en 6 minutos de juego Sale con pelota controlada, Rocheta a la posición de Marichal, Marichal levanta la cabeza, juega hacia adelante, vino para Carvalho, Carvalho parado en la mitad de la cancha, busca compañía Allí tira Largo en Vío, a zona de ataque para que corra por esa pelota, en zona ofensiva Leandro Fernández, pero el balón va a ser dominado, pero el arquero latía en el guardameta Gentilio Que va a reponer desde el área del equipo de Cerrito Panadería y confitería La Luna, los más ricos, bicochas de las piedras, tardas, empanadas, pascualinas, postres y mucho más La Luna en José Pedro Barilla, esquina Progreso Sale desde el fondo el equipo de Nacional Largo en Vío, a la mitad de la cancha buscando al pelo Ortiz Allí cabecea la pelota en la borda, la borda gana con un golpe de cabeza, se pierde afuera, es lateral Lateral que favorece a Cerrito sobre el sector izquierdo Viene tocando Villoldo, Villoldo y Largo en Vío para que vaya a buscar la pelota En zona de ataque, el conjunto de Cerrito con Siluera, Marca Nacional Hay lateral, hay lateral ofensivo que corresponde al conjunto verde y amarillo Atención Uruguay, estudio jurídico y notarial García Viñoli, abogada Escribana Por consulta 2909-0024-098-47-94-48 Asesoramiento en todo el país Villoldo jugando la pelota al área, caía Caía al pelo, dice atención porque está sangrando Está sangrando, un golpe en la cabeza Contra el hombre de Cerrito, se detiene el partido Le sale abundante sangre en la cabeza Al pelo Juan Manuel Ortiz Veremos qué pasa con esta, recordemos que hay video arbitraje Lo cierto que quedó sangrando allí dentro del área El centro atacante de Cerrito Me da la sensación, si fue dentro del área Es penal, porque el codazo es clarísimo Le deja sangrando la parte de arriba de la ceja Bien hacer, obviamente por reglamento Se tiene que cambiar la remera Porque, bueno, está manchada de sangre La camiseta y por reglamento la tiene que cambiar Bueno, atención porque Matonte va a ir a ver la jugada Atención con esto, Matonte la va a ir a observar en el bar Quedó sangrando, como decíamos, Ortiz Hubo un claro codazo de la borda Cuando fue a buscar la pelota en el juego aéreo Atención porque Matonte va a analizar la jugada en el bar Puede ser penal para Cerrito en 8 minutos y medio Estilo Container, servicio integral en reacondicionamiento De contenedores marítimos con diseño y fabricación propia Viviendas, oficinas, vestidores y más Con asesoramiento exclusivo para su proyecto En cualquier punto del país Brindando la opción más conveniente Conózcanos en nuestro Facebook y sitio web EstiloContainers.com 099-194-939 Veremos qué pasa en esta jugada Recordemos, Leodán González El encargado del video arbitraje La está analizando el bar La jugada entre La Borda y Ortiz Puede ser penal para Cerrito Puede ser penal para el equipo verde y amarillo En el arranque del partido Veremos qué termina determinando el video arbitraje Lince Seguridad Empresa de seguridad, portería y limpieza Veinte años de experiencia Ver más es vigilar mejores Lince Seguridad De 094-463-449 Aguardamos la decisión del video arbitraje Tenemos nueve minutos y medio De partido aquí en el Charrúa Yo reitero, para mí La Borda va con el codo arriba Una acción temeraria Del futbolista de Nacional Que termina impactando contra el Pelo Ortiz Que está claro que no disimuló El sangrado no lo puede disimular el hombre Y claramente Sangraba mucho allí en su cabeza Veremos qué es lo que termina determinando el arbitraje Para mí, para mí Reitero Penal clarísimo Yo no sé qué tanto está mirando Matonte Qué tanto está conversando con Leodán González Pero para mí el penal es claro A no ser que haya pasado algo antes En las piedras Habitat 1294 Pago de pasividades, cobras de facturas Depósitos y retiros en efectivo Servicio Western Union, canje de avis Y mucho más Encontrarnos en Avenida Artigas Casi 33 Bueno, y hay penal, señores Determina Matonte A instancias del VAR Penal Penal para Cerrito Lo ha sancionado el árbitro Andrés Matonte Gran oportunidad Para el conjunto verde y amarillo En el arranque del partido Penal para Cerrito Lo cobró el VAR en esta instancia Junto a Matonte Y hubo tarjeta amarilla en el equipo tricolor Panadería Mayo El mejor pollo al espiedo de las piedras Te esperamos con tartas, bizcochos, masas y mucho más Panadería Mayo En Valle de Ordóñez Y Torres García Le voy a pedir un anuncio A Ana González Grifo Y nos confirma la amonestación Lucas Ibáñez Anuncia Argenina La molécula milagrosa Ideal para deportistas Fue amonestado con la dos Matías Laborda Y luego de cobrar el penal Tras una protesta de Alessandro También fue un jugador amonestado Bueno, dos amonestados Entonces Laborda y de Alessandro Alessandro puede reclamar Laborda Por esa dura entrada Que hasta podría haber sido expulsión Porque reitero Usted que lo está siguiendo por la radio Seguramente no puede ver la jugada Pero lo ha dejado realmente sangrando De gran forma al Pelo Ortiz Que le están colocando una venda Allí en la cabeza En la zona del banco de suplentes de Cerrito Porque realmente fue un codazo tremendo El de Laborda en esta jugada A todo esto va a llegar al penal Se prepara para darle El número 11 Maximiliano Silveira Le va a pegar El capitán del equipo de Cerrito Jugamos 12 minutos de juego La chance Para el equipo locatario Hoy en el Charrúa De adelantarse en el marcador De poner el primer gol del partido Se acomoda en el arco rochete Que habla allí con el árbitro Andrés Matonte Veremos qué sucede en esta Habla rochete Le dice cosas A Silveira para incomodarlo Va a llegar al número 11 12 minutos de partido La chance para Cerrito De pasar arriba en el marcador Va a dar la orden Andrés Matonte Reitero Silveira para pegarle Rochete buscando atajarlo Se prepara para darle El centro atacante Del equipo de Cerrito Todavía No da la orden Andrés Matonte Que advierte A los jugadores de Nacional Que no invadan allí Dentro del área Ahora sí Matonte se acomoda Va a dar la orden Para la ejecución del penal Demorado el mismo Va a llegar Maximiliano Silvera Viene el número 11 Va a Silveira Arremató ¡Gol! 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 De Cerrito Silvera Silvera Maximiliano Silvera De tiro penal Contra el palo izquierdo Del arquero Rochete Que quedó estático En el centro del arco Para que Cerrito Sorprenden En el arranque Del partido Para que el gol De Cerrito Se grite también En Colonia ¡Gana Cerrito! Uno para el equipo local Cero para el bolso Maximiliano Silvera Y el 1-0 El relato Joven y auténtico En la voz De Nicolás Barreto Bien decía Nicolás Barreto Este gol También se grita En Colonia Porque para Plaza Colonia Son noticias Más que buenas Porque jugaría Sin presión Mañana Bien definido Por parte de Maxi Silvera Dejó Sin opción Ninguna A Rochete Que tal vez Esperó un tiro Más débil O lo engañó Con el pie No sé Fue la jugada Donde quedó Rochete El caso es Que lo convirtió En gol El goleador De Cerrito Décimo gol De Maximiliano Silvera En este campeonato Balón Que domina Martínez Martínez Para D'Alessandro D'Alessandro Para La Borda La Borda Para Martínez Martínez Que va poniendo Para D'Alessandro Mueve la pelota El equipo de Nacional Descargaron Sobre la derecha Para que se venga Neves Neves la pierde Recupera la pelota Cerrito Que sale Con pelota Controlada Allí va manejando El bala González Juega el número 28 Entrega atrás El balón Mueve la pelota Cerrito Que sale Sobre el sector izquierdo Van tirando Largo pelotazo Al centro de la cancha Luchaba Por la pelota Cándido La pierde Le queda Perea Perea Para Rodríguez Rodríguez Abre el juego Para que la tenga Perujo Allí Perujo Vete largo Envío Para el pelo Ortiz Atención Porque ataca Cerrito Se viene Ortiz Hasta el fondo De la cancha Jugaron al medio La sacó La borra Quedó Ahí no más Hasta el segundo Tiraron Gol 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 De Cerrito Gol de Cerrito La pelota Que quedó bollando Allí en el área La tocaron Y apareció Por el segundo Palo Si no me esquimó Colbala Damián González Para poner el segundo Tanto del partido Dos para Cerrito Cero para Nacional Silbera Silbera El número 11 En definitiva El que convierte Dos a cero Cerrito Frente al bolso El relato Joven y auténtico En la voz De Nicolás Barreto Qué bien Llegó Cerrito Por la derecha Qué bien El pelo Malo El despeje De la defensa Nacional Y allí El pase El último pase Quedó Para el goleador Maxi Silbera Pone el dos a cero Para el equipo Locatario Que pone ventaja Obviamente No vamos a dar Por muerto Nacional Tratándose De dicho equipo Pero Cerrito Se amplía Un poco más La diferencia Gol número 11 Que convierte El goleador En este campeonato Agro 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 Altyaz Agro 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 Agro